Ya saludamos a Nardi, me confirman. ¿Cómo estás, Nardi? Buenos días, Edgar, y a toda la televidencia, pero bueno. Bien, sabemos que luego de esta disputa bastante reñida también lo que fueron las elecciones de los Estados Unidos, nosotros también desde esta parte estamos expectantes de cómo avanzan justamente en materia económica y cuál es el ánimo que se tiene principalmente luego de estas elecciones, y sin duda también los comercios, el día a día, si no, ¿podrías dar detalles también de esto? Sí, realmente las elecciones terminaron no siendo muy reñidas, sino que parecían muy reñidas y muy ajustadas por el tema del recuento, cómo se hizo, porque este año se habilitó el tema de la votación por correo, por el tema del COVID, ¿verdad?, para la gente que no podía o no quería irse a los sitios de votación, ¿verdad?, porque bien se sabe que siempre hay mucha gente, hay filas, entonces primero empezaron a contarse los votos que fueron en persona y luego los votos que fueron por correo, entonces ahí fue como que fue subiendo nuevamente para el demócrata Joe Biden, que es ahora el presidente electo, y por eso parecía como que muy ajustado, ¿verdad? Acá en la capital, que es Washington, D.C., se estuvo preparando ya días antes, incluso un par de semanas antes, los negocios ya empezaron a prepararse, pero más por el tema de protestas, ¿verdad?, posibles protestas que pudieran haber teniendo como experiencia lo que pasó hace unos meses por las manifestaciones que hubo en las grandes ciudades, mucha gente se aprovechaba de eso, entonces como que entraba a robar las tiendas, entonces todo Washington, D.C., prácticamente estaba cerrado, todos los negocios ponían como que como todo es de vidrio, prácticamente acá muchas, las puertas, los ventanales, empezaron a poner madera, todo cerrado, uno no podía ver dentro, hasta ahora creo que está más o menos así, no puede ver dentro de los negocios, y hay como un cartelito nomás así, que dice, sí, estamos abiertos, ¿verdad?, que no, porque parece que la ciudad está cerrada, ¿verdad? Gracias a Dios no hubo manifestaciones grandes y problemas de ese tenor, sino que más hubo gente festejando, ¿verdad?, está celebrando mucha felicidad, mucho alivio por parte de la población, especialmente por lo que se está viviendo acá, y mayormente en las grandes ciudades, ¿no? Y nada, eso es lo que, y los negocios ahora están, ayer justamente estuve leyendo que es como que están bajando un poco más las guardias, y ya están volviendo a sacar nuevamente las barreras que pusieron, ¿verdad?, como prevención. ¿Cuál es la expectativa que se tiene a partir de la designación de John Biden, y también de esto que es algo considerado histórico, lo de Kamala, en atención también a lo que hoy día es el sentir popular de los inmigrantes, también de las conversaciones que se dan entre los latinos, existía cierto favoritismo, ¿cuál es, digamos, lo que, o qué es lo que hoy día se maneja en este sentido? Y bueno, el público y la población acá latina realmente creo que estaba un poco dividida por, inicialmente, ¿verdad?, y creo que más o menos hasta ahora, hasta ahora sí, así, a pesar del resultado, ¿no? Había muchos, incluso hay un movimiento que es Latinos for Trump, ¿verdad?, que son latinos que están a favor de Trump, pero otros que no, lógicamente, por las barreras que él estaba empezando a poner a los inmigrantes, ¿verdad? Los que ya de repente son residentes, como que no, 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 o no sé si nos ven la magnitud del problema para nosotros, que ahora estamos siendo inmigrantes, o los que están queriendo venir, porque ya estaban, por ejemplo, el tema de la visa de trabajo está suspendida este año, pero se entiende por qué es por el tema del COVID, porque como 22 millones de habitantes de americanos perdieron trabajo por el COVID, entonces, este, el presidente dio una orden ejecutiva de que se suspenda, porque eso se entiende, ¿verdad?, lógicamente, si hay trabajo que se lee primero a los, este, americanos, pero el plan que te, o sea, el plan del gobierno de Trump era mantener ya eso, este, hasta luego de diciembre, que hasta cuando tiene efecto actualmente esa, esa orden ejecutiva, ¿no? Sí, es un poco más difícil, es un poco más difícil luego ahora, ¿verdad?, no solamente ahora en el tema de las elecciones, el tema de la inmigración, de los papeleos, es bastante, no es fácil, pero hay mucha gente que está ahora como que más aliviada, porque hay mucha más facilidad, ¿verdad? O sea, no, tampoco es fácil, lógicamente, pero hay todavía la posibilidad, hay probabilidad, incluso el presidente electo Joe Biden dijo en su primer discurso que tuvo el sábado a la noche con la vicepresidenta electa Kamala Harris, que este es un país de posibilidades, ¿verdad?, y ellos van a volver a activar el, o abrir las puertas para los inmigrantes, prácticamente es lo que dijo. Nardi, muchísimas gracias por este contacto, valoramos tu tiempo y también un abrazo a la distancia y en tu persona también un saludo a todos los paraguayos residentes en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por tenerme.